Primero Ronaldinho Gaucho, ahora el delantero mexicano del Real Madrid, Javier Chicharito Hernández, se une a las muestras de apoyo hacia Cuauhtémoc Blanco en su nueva etapa como político. Hola, solo quiero desearle toda la suerte del mundo a mi amigo Cuauhtémoc Blanco en su nueva oportunidad de vida. Un fuerte abrazo de tu amigo Javier el Chicharito Hernández. Hasta luego. Cuauhtémoc es aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, Morelos, por el Partido Socialdemócrata. MMS Televisión